Como parte del compromiso de ofrecer atención especializada a las mascotas, DANA inaugura oficialmente el primer hospital veterinario innovador de la ciudad, el cual brinda atención las 24 horas del día y los 7 días de la semana. DANA es el primer hospital veterinario en Guatemala que se hace de una manera diferente a lo que realmente existe hoy por hoy en el mercado. Cuando se pensó en el proyecto y los directores me hablan para desarrollarlo, pues siempre tuvieron la visión muy clara de que querían, más allá de solo ser un hospital veterinario, hacer algo realmente diferente y fue lo que logramos hacer. Como medicina preventiva tenemos todos los servicios que una medicina preventiva necesita. Hacemos cirugía, hacemos limpiezas dentales, vacunas profilácticas y pues medicina interna normal, de cualquier caso que ustedes tengan algún perro enfermo, gato enfermo o alguna otra especie, loros, pericas, reptiles, conejos, etc. DANA está abierto, está a disposición de todos los guatemaltecos. Como el equipo médico que está acá y como la persona o parte del equipo administrativo de DANA, les digo que nos interesa mucho la salud de las mascotas, es un equipo apasionado por lo que hacen, equipo de profesionales que más allá de solo atender a la mascota, aman a la mascota, cuidan a la mascota y la hacen sentir bien. Así que yo creo que lo mejor es que vengan ustedes, conozcan DANA, vivan la experiencia DANA, de no solamente una atención, sino que todos los servicios que incluye el hospital. Los esperamos en Hospital DANA, estamos ubicados en Cardales de Cayalá, tenemos nuestras puertas abiertas 24 horas y pues será un gusto tenerlos acá con nosotros y poderles servir en lo que ustedes necesiten. Hospital Veterinario DANA cuenta con uno de los laboratorios clínicos más completos y modernos, equipo de rayos X, monitor de signos vitales, ultrasonido y mucho más. Esto acompañado de planes de salud para animales de todas las edades, ofreciendo un cuidado completo a las mascotas.